Un león andaba de cacería cuando vio a una liebre que dormía. Mientras se preparaba para devorarla, un ciervo pasó cerca de él. El león cambió de idea. Prefirió comerse al ciervo, pues pensó que tendría más carne para su almuerzo. Comenzó a perseguir al ciervo, que resultó muy ágil y veloz. El alboroto despertó a la liebre que, fortalecida por el descanso, emprendió tenaz carrera. Resulta que el león no pudo dar alcance al ciervo, y cuando regresó, había huido. Ante esta situación, dijo el frustrado cazador. Merezco mi derrota. Fui muy tonto al abandonar el bocado que tenía a mano y correr tras una presa más grande. La ambición desmedida me ha dejado sin el ciervo y sin la liebre. La ambición desmedida me ha dejado sin el ciervo y sin la liebre.